Me gusta andar por la sierra Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas Que llevo pa'l extranjero Qué chulas se ven mis vacas Con colitas de borrego Los amigos de mi padre Me admira y me respeta Y en dos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña Porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica Además muy precavido Él sabe que en esta chamba No es bueno volar dormido Por ahí andan platicando Que un día me van a matar No me asustan las culebras Yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo Para el que le quiere entrar Por el negocio que tengo Donde quiera me paseo No me gusta que presuman Tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen Pero no todo les creo Los pinos me dan la sombra Mi rancho vacas de Aquilo Soy mediano de estatura Amigo de los amigos Perdonen que no acostumbro Decirles mis apellidos Adiós Sierra de Coahuila De Sinaloa y Durango De Sonora y Tamaulipas Chihuahua te andas quedando Si me quieren conocer En Juárez me ando paseando Yo no soy de por aquí Mi tierra es el mundo entero Cuando ando allá por Jalisco En Los Gallos me mantengo Y allá por Guadalajara Nació la joven que quiero Cuando ando allá por la sierra Me dicen oiga compita Vámonos pa' Culiacán Hay que disfrutar la vida Porque un compás sinaloense Cuando carga siempre invita Una vez allá en Huachochi En la sierra de Chihuahua Se hicieron unas carreras Y se juntó la plebada A ver correr al profeta Con un poco de Chihuahua Cuando me pongo a tomar Con mis compás de Durango Y escuchando unos corridos Y en el estéreo del carro Les digo no se me agüiten Aquí hay para alivianarnos Yo no soy de por aquí Mi tierra es el mundo entero Tengo amigos donde quiera Aquí y en el extranjero Siempre en el mismo negocio Porque no conozco el miedo Yo no soy de por aquí Gracias por ver el video.